Mi nombre es Alexander Manuel y soy de la institución educativa Simón Bolívar, La Libertad. Mi nombre es Cintia Elizabeth Julián Basilio, también del colegio Simón Bolívar, departamento La Libertad. Nuestro primer problema fue la escasez de agua, cómo optimizar el recurso agua en el riego de plantas y macetas. Pues de la siguiente manera, usando un sistema de riego basado en principios informáticos, electrónicos y ecológicos, optimizaremos el uso del recurso agua. Nuestro sistema tiene los siguientes materiales. El sistema consta de un microcontrolador, el PIC, la parte inteligente, el OPAN, los condensadores y las salidas para los electrodos. En sí, el sistema se inició con el diseño, gracias a un programa Proteos que nos permite la simulación de proyectos informáticos. Y después en el ensamblaje, como pueden ver, es el trabajo propio que hemos diseñado y después ensamblado. Y después hemos hecho la comprobación del sistema. Después de comprobarlo ya todo, hemos comprobado también en plantas. Nos hemos especificado lo que son plantas en macetas, porque sabemos, como dijo mi compañera, es donde más se dan las plantas. Sabiendo que el sistema funcionaba en plantas en macetas, hemos hecho datos, tablas y hemos comprobado que se optimiza más del 80% el agua en macetas.